¿Qué es el profesorado de Tartagal? Llevamos bastante tiempo en la ciudad de Tartagal con las clases del profesorado de plástica se dicta para todas las edades se dicta un profesorado de 3 años se dicta talleres para niños para jóvenes, adultos, pintura decorativa, manualidades y bueno, porque la gente tiene diferentes gustos en cuanto a la realización del arte así que bueno, se plasma de todo un poco se trabaja en lo que es el reciclado material de todo tipo se pinta en diferentes bases así que bueno, de todo un poco Cuéntenos un poquito la trayectoria hace cuantos años lo que enseña esta hermosa tarea del arte sabemos que está en otras localidades también Sí, nos encontramos en la localidad de Orán también ya hace 10 años prácticamente que estamos dando clases allá también se dicta un taller, un profesorado para diferentes edades y clase para niños así también en la ciudad de Salta Capital que hace 4 años que se dicta la carrera allá y en la localidad de Morillo aproximadamente 3 años así que bueno, recorremos los lugares y en los lugares concentramos gente de diferentes lugares también porque en Morillo, por ejemplo, viene gente desde Formosa y en Orán viene gente de Los Toldos, de Islas de Caña de General Pizarro, de Embarcación, Colonia bueno, concentra diferentes espacios de distintos lugares y las modalidades son diferentes son con posibilidades para el alumno, para el interesado se dan turnos mañana y tarde pero con opción a cambio en el horario porque la gente dice yo voy al turno mañana pero no puedo ir hoy bueno, entonces venís a la tarde la cuestión es no perder la clase entonces con opción a cambio o gente que hace semipresencial solamente días sábados dos sábados al mes entonces hay días que estamos acá días que estamos en Orán así nos distribuimos en diferentes localidades para las clases bueno, aquí en nuestro lugar, en nuestra ciudad bueno, la dirección y si se están directando talleres para los interesados ¿qué horario pueden venir a tomar información? acá el conservatorio, bueno, es nuestra nueva dirección porque antes estábamos ubicados en Necochea 276 ahora estamos acá en Cornejo y Paraguay en toda la esquina y los horarios, los días desde lunes a sábado días de atención el horario es de 10.30 a 12.30 y la tarde de 16.30 a 20.30 horas igual siempre nos extendemos un poquito más, ¿no? en horario y días de clase específico lunes y miércoles para adultos martes y jueves para niños ¿costos de inscripción, cuotas? el costo de inscripción está para lo que es talleres 600 pesos la cuota mensual para niños 750 los talleres para adultos para adolescentes y adultos el rubro que quieran, tanto manualidades pintura de cuadro, pintura decorativa lo que quieran hacer sale 750 la cuota 750 la inscripción y para la gente que hace el profesorado bueno, varía de acuerdo a la edad porque según la edad van a cursar 5 años, 3 años dependiendo de eso hay un precio también ¿algún teléfono en las redes sociales? ¿cómo buscamos el conservatorio? en Facebook nos encuentran como Verbel Artes Plásticas así que pueden ingresar a la página visitarnos allí ponemos fotografías de todo lo que respecta a los encuentros que tenemos por ahí culturales que nos invitan algunas técnicas y cuadros de exposiciones que por ahí estamos presentando así que pueden buscarnos y ahí van a encontrar teléfono, dirección y todo también del conservatorio de acá y de las distintas localidades donde se dicta el profesorado pero hay gente que tiene familia acá pero le interesa cursar en otro lado entonces bueno, ahí salen las diferentes direcciones y también sale el teléfono para comunicarse que es 3873-573680 el celular, mi celular para enviar mensajito whatsapp si quieren para informarse acerca de días localidades horarios y bueno, edades también ¡Gracias por ver el video!